Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo pintar con rotuladores Copic. Esta es la imagen de referencia que estoy usando. Y bueno, un pequeño consejo antes de empezar es que a la hora de... para empezar a pintar es mejor que empecéis por los tonos oscuros, ya que así al luego mezclar con los tonos claros gastas menos rotulador y a mí me da por lo menos mejor resultado. Bueno, ahora voy a empezar por uno de los tonos más oscuros usando el R29, aunque me equivoqué al grabarlo y después me di cuenta de que había un tono un poco más oscuro y tuve que usar otro rotulador. Lo normal sería empezar por el más oscuro e ir poco a poco hacia los más claros. Como ya os había dicho antes, me había confundido, así que ahora voy a usar... para las sombras más oscuras luego volveré con el R29, pero antes voy a hacer los tonos más oscuros con el R59. Aquí lo que estoy haciendo es darle con el R29 encima del R59 para hacerlo un poco más claro, ya que el tono que estoy buscando, el de la imagen de referencia, no es ninguno de los dos y es un tono que está en medio. Bueno, aquí me veis como ya he dicho pintando las zonas más oscuras con el R59. Una cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir los colores con los que vais a hacer los degradados, por ejemplo en este caso son tonos rojos, tenéis que tener en cuenta en el índice que tienen los rotuladores, o sea la marca con la R de red, con el número que sea, que sea la misma letra porque mezclarán mejor y además cuanto más próximos estén entre los números también mezclarán mejor, o sea que dentro del propio grupo de los rojos, por ejemplo si hubiese, no sé si en el si hay, pero si hubiese un 58 sería el que mejor mezclaría con el 59 porque sería el tono más próximo, entonces eso lo tenéis que tener muy en cuenta a la hora de mezclar los colores, así sabréis cuáles mezclan mejor y cuáles mezclan peor. Bueno, ahora sí que voy a usar el R29, entonces lo que voy a hacer va a ser pasar el rotulador ligeramente por encima del anterior para que se mezclen, hacer un degradado y que no se note el corte entre los dos colores. Por esta misma razón os he dicho antes de utilizar antes uno oscuro que uno claro, porque si hubiésemos usado primero el claro habría que hacer primero el claro, luego pasar por encima del oscuro y luego volver a pasar por encima del claro, por lo que gastaríamos el doble del rotulador. Es una forma de arranar material ya que estos rotuladores no son muy baratos, y además a mí me parece que queda mejor, sobrecargas menos el papel, le echas menos cinta y el papel se seca antes. ¡Gracias! Ahora voy a pasar ya a dar un tono un poco más claro, en este caso voy a usar el R17, que es un rojo un poco anaranjado, y lo voy a utilizar para dar las luces, no son las zonas más claras que hay, hay otro rotulador rojo más que luego veréis, pero ya empieza a ser de las zonas más claras, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, pasar un poquitín por encima. Bueno, en este caso, como hay más diferencia entre los colores, hay que dar varias capas y pasar varias veces y coger un poco más trozo del rotulador anterior, para que mezclen bien y quede un buen degradado, entonces es lo que voy a hacer ahora. ¡Gracias! Ahora, por último, estoy usando el R35 ya, para dar los tonos más claros, o sea, ya son las luces, las partes más claras del dibujo. Es un tono un poco rosado, o sea, es un rojo tirando a rosa, y nada, pues es exactamente lo mismo que antes, pasando por encima del rotulador anterior, para hacer el degradado. Bueno, ahora le voy a dar una segunda capa con el R17, para corregir algunas zonas y mejorar algunos degradados, y después, al haber vuelto a poner el R17, tendré que volver a usar el tono más claro, el R35, para volver a hacer los degradados que voy a estropear al darle la segunda capa al R17. Bueno, ya he acabado la parte roja del traje de Deadpool, y ahora vamos a empezar a dar con los tonos grises las zonas más claras de la parte negra del traje de Deadpool, porque lo más negro ya lo he pintado al entintar, pero ahora quedan las zonas que tienen reflejo, son las que da más luz, y el tono, en vez de ser negro, pues hay distintos tonos de grises. Bueno, para esto voy a utilizar el W17, que es un gris cálido, y lo voy a utilizar para dar las sombras más oscuras dentro de la parte negra del traje de Deadpool, sin contar con el negro, obviamente. Un consejo que os puedo dar a la hora de hacer los distintos, bueno, sobre todo al principio, cuando es de las zonas más oscuras, que muchas veces es una zona muy pequeña o cosas del estilo, es primero, hacer una línea lo más fina posible con la punta del pincel del rotulador, o con la punta del rotulador a secas si no es de pincel, una línea muy fina delimitando el espacio que vais a pintar, y después ya rellenáis con toda libertad lo de dentro, sin correr ningún riesgo de salirte de la línea, o de pintar una zona que no deberías haber pintado. Bueno, ahora ya he cambiado al siguiente tono, que si no me equivoco era el W5, es que se me olvidó enseñarlo a la cámara, no sé por qué no lo he enseñado. Y es el mismo proceso que hemos hecho con los rotulados con los tonos rojos, pero esta vez con los tonos grises. Bueno, ahora para dar las zonas más claras de la parte negra del traje de Deadpool, estoy usando el W3, que es casi el gris más cálido que hay, si no me equivoco el gris más cálido que tiene los copy que es el W1, y lo mismo, exactamente lo mismo que antes, lo pasaremos por encima del reculador anterior, para crear un degradado y que no se note el corte entre colores. ¡Gracias! Vale, bueno, ahora vamos a empezar a pintar, bueno, esa especie de, no sé cómo decirlo, son como unas bolsas donde guarda Deadpool sus cosas, y tienen un par en el cinturón y las otras en las piernas, y estas son de color marrón, y no tengo exactamente el tono que sale en la imagen, así que voy a usar una 21, que es un tono tierra, y como es tela y tiene muchas, muchas zonas pequeñas debido a los pliegues con ese tono, y no puedo estar haciendo puntitos por todos lados, lo que voy a hacer va a ser dar un tono base, o sea, pintar todo del mismo color, y luego encima añadirle el resto de rotuladores. Bueno, solo he pintado este, o sea, solo he pintado uno porque estoy haciendo una prueba para ver qué tal queda. Ahora para hacer el siguiente tono, serían los pliegues, el principio de los pliegues de la tela, estoy usando un E33. Bueno, ahora que he hecho ya la prueba y creo que queda bastante decente, voy a ya empezar a pintar con el tono base el resto de, no sé cómo llamarlo, las bolsas que tiene para guardar cosas, voy a empezar a pintarlas con el E21, el tono base, y luego ya les daré con el E33, y después me di cuenta de que necesitaba un tono un poco más oscuro, y le doy otra capa. Bueno, para ese tono más oscuro del que os he hablado antes, para las zonas, bueno, lo donde guarda las katanas y los bolsillos estos raros, estoy usando el E57, que no sé por qué, tampoco lo he enseñado, se me debió de olvidar, pero por ahí lo he visto y es el E57. Bueno, entonces, entonces ahora ya estoy empezando a hacer el fondo, que son una especie de manchas de tinta de distintos tonos, si no me equivoco son dos, para el más oscuro, que es el que estoy haciendo ahora, estoy usando el C7 de los Copics, que es de los grises, creo que si no es el más oscuro es de los más oscuros, y luego ya haré el más claro con otro rotulador. Bueno, ahora para hacer el tono más claro del fondo, voy a estar usando un rotulador de los ProMarker, porque no tenía el tono de los Copics, o sea, no lo tenía en los Copics, y esto lo hice durante la pandemia, y como comprenderéis, no era momento de salir a ir a comprar, además de que la tienda estaba cerrada, así que no podía comprarlo. Entonces, este tono, si no me equivoco es LG3 o IG3, la verdad es que no sé si es una I o una L, y es casi el gris más claro, es un gris normal, o sea, no es cálido, y lo voy a estar usando para hacer la mancha esta como de tinta más clara que tiene en el fondo. Bueno, pues ya estoy acabando con la tienda. con este tutorial y con el dibujo, espero que os haya servido de algo, que os haya gustado, y ahora os voy a dejar con unas tomas del resultado final de cómo quedó. ¡Suscríbete al canal!